infinitos consejos porque el romero puede ser un excelente aleado para tu aparato digestivo el romero es una planta que se ha vuelto muy popular no sólo en su uso en la cocina sino a nivel medicinal en una publicación compartida en la bibliografía latinoamericana en la revista de investigación científica y social en el 2011 del unam sobre el romero específicamente en una revisión de sus usos no culinarios indica que el mismo posee muchas propiedades para nuestro organismo una de ellas es su capacidad antioxidante sus principales efectos terapéuticos y aplicaciones medicinales el mismo también se destaca en el uso de la industria de alimentos detalles sobre el uso de aceite esencial de romero donde tiene propiedades además de antioxidantes una actividad citóxica y anticancerígena de acuerdo al estudio a fondo sobre el romero destaca que mejora la cognición y el potencial de influir en nivel de glucosa en pacientes diabéticos adicionalmente mejora la reabsorción ósea sin embargo asegura que no apoyen una respuesta inmune y existen estudios sobre sus efectos negativos en la fertilidad esto en una investigación aplicada en el 2010 asimismo se reconoce por sus efectos de tipo estimulante sobre todo porque apoya con las enfermedades respiratorias del aparato digestivo en cuanto a este último favorece la disminución de los gases en el tubo digestivo esto es cuando se usa en infusión también tiene un alto contenido de hierro evitando que siga progresando la anemia si la persona la padece la receta del té de romero sólo necesita para su preparación dos ingredientes 5 gramos de hoja seca de romero 150 mililitros de agua previamente hervida deja reposar el romero en el agua ya hirviendo por 5 minutos luego cuele y reserve para tomarlo de acuerdo a tu gusto en la temperatura puede ingerirse de 3 a 4 veces por día recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y en facebook en infinitos consejos